Porque es complicado, ya cuando abres la puerta, ustedes saben que es bien difícil cerrar la ventana. Me relaciona con ustedes. Ay, la verdad es que... Como si fuese un angelito recién caído del cielo, a Geraldine Bazán la traen de un ala. La guapa actriz se hace muchísimas ilusiones con el también actor Alejandro Nones, pero al parecer él es quien le ha pedido a ella mucha discreción. Se dice que él es súper mujeriego y no quiere ningún compromiso. Geraldine Bazán sigue buscando al amor verdadero, pues tras divorciarse del padre de sus hijas, el también actor Gabriel Soto, en 2018 Geraldine intentó darse una nueva oportunidad en el amor con el actor Santiago Ramundo. Esa relación no prosperó tanto. Después, en el 2020, Geraldine estuvo con el empresario Luis Rodrigo Murillo y apenas hace unos meses ambos terminaron. Ahora a Geraldine se le ha visto muy juntita de su compañero de Corona del Aire y Más 2, Alejandro Nones, de 39 años. Una persona muy allegada a la pareja ya confirmó su romance. A través de una pequeña entrevista con la revista TV Notas, esta persona confirmó que a pesar de que ellos sí están saliendo, no es nada serio ni formal. A inicios de este año, Geraldine se incorporó al elenco de la telenovela Corona de Lágrimas 2. Ahí coincidió con Alejandro y al parecer sus miradas se encontraron y el resto es historia. Acerca de cómo se dio ese reencuentro, esta persona comentó. Ambos empezaron a platicar sobre cómo a los dos les ha ido y sus afinidades. Durante los descansos de las grabaciones van juntos al comedor de la empresa y Geraldine va mucho al camerino de Alejandro a platicar. También los han captado en eventos muy felices. Al final Cupido hizo de las suyas, pero más con Geraldine. Alex se le está llevando con calma. Y aunque está disfrutando el momento con Geraldine porque sí le gusta, él la ve más como amiga que otra cosa. Él es más de estar solo, es más libre y tiene fama de m****iego. En esta misma publicación se dice que Alejandro le pidió mucha discreción a Geraldine, pero ella no ha disimulado para nada. A pesar de que Geraldine trata de ser discreta, en el foro 15 de Televisa todo el mundo sabe de su relación. Por su parte, Alejandro es mucho más hermético en cuanto a su vida privada. Y es que justamente esta persona habló con Geraldine acerca de Alejandro. Y lo que dijo a la revista fue lo siguiente. Yo la veo embelezada con él y ella me dijo que lo ha invitado a estar de forma más íntima. El jueves 22 de abril lo invitó a un restaurante que está a cuatro calles de su departamento, por Santa Fe. Llegaron a las 10 de la noche y como ella es muy coqueta, en todo momento le daba besos y lo tomaba por el cuello. Pero Alex se vio medio especial. Me contó que él se portó bastante indiferente. No soltaba su celular para nada y se la pasaba mandando mensajes. Para las pulgas de Geraldine, él no fue nada caballeroso. Como cereza del pastel, esta persona comentó que ese día cuando fueron a ese restaurante, al cerrar, ambos se fueron al departamento de Geraldine y de ahí no salieron en toda la noche. Para terminar comentó que Geraldine espera que esa relación sí se formalice, pues ella está muy ilusionada con Alejandro. Esperemos que ahora sí el amor le sonría, a pesar de que él se ve que es bastante ojo alegre. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.